Un equipo internacional de astrónomos ha logrado localizar las 100 galaxias con mayor formación estelar del universo temprano gracias al telescopio ALMA, según informó el miércoles, en el Observatorio Austral Europeo, ESO, desde su sede en Gartin, al sur de Alemania. La potencia del telescopio ALMA, situado en el desierto de Atacama, Chile, ha permitido a los científicos observar estas galaxias tantas veces como lo han hecho todos los telescopios de su tipo del mundo entero durante un periodo de más de una década. Según explicó la autora principal del artículo que presenta los resultados de ALMA, Jacqueline Odge, el telescopio, es tan potente que ha revolucionado la forma en que observamos esas galaxias, incluso cuando el conjunto del telescopio aún no había terminado de completarse, como fue el caso de estas observaciones. El estallido de nacimientos estelares más fértil del universo temprano tuvo lugar en galaxias distantes que contenían gran cantidad de polvo cósmico, lo que las oscurece y hace difícil su identificación con telescopios de luz visible. Las imágenes obtenidas con ALMA revelan múltiples galaxias más pequeñas, por ello, se necesitan telescopios que observen la luz en longitudes de onda más largas, en torno a un milímetro, como hace ALMA. El mejor mapa hasta el momento de esas galaxias distantes, que se ha utilizado ahora para las observaciones con ALMA, se llevó a cabo con el telescopio APEX operado por ESO, que detectó un total de 126. Sin embargo, en las imágenes de APEX cada estallido de formación estelar aparecía como una mancha más o menos difusa, lo que dificultaba los estudios al no poder discernir qué galaxias estaban formando estrellas. Con ALMA, el equipo no sólo pudo identificar inequívocamente cuáles tenían regiones activas de formación estelar, sino que, en más de la mitad de los casos, se descubrió que muchas de ellas se habían confundido con una sola en observaciones previas. Antes pensábamos que las más brillantes de estas galaxias formaban estrellas con una intensidad miles de veces mayor que la de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, corriendo el riesgo de autodestruirse, explicó uno de los miembros del equipo de trabajo, Alexander Karim. Según explicó Karim, las imágenes obtenidas con ALMA, revelan múltiples galaxias, más pequeñas, formando estrellas en tasas más razonables. Los resultados conforman el primer catálogo estadístico fiable de galaxias polvorientas de formación estelar en el universo temprano, y proporcionan una base vital para futuras investigaciones de las propiedades de las mismas en diferentes longitudes de onda. Pese a la precisa visión de ALMA y a su sensibilidad, los telescopios como APEX aún tienen una importante misión ya que EST, puede cubrir un área muy amplia del cielo más rápido que ALMA, por lo que resulta ideal para descubrir estas galaxias, dijo el coautor del artículo, Ian Smile. El Atacama Large Millimeter Barra Submillimeter Array